¿Qué es la incorporación de la tecnología que ha tenido el municipio en estos últimos años? La incorporación de la fibra óptica nos permitió, en primer lugar, el manejo de las cámaras de videovigilancia que forman parte del sistema de protección ciudadana, pero asimismo también nos permite conectarnos vía red con todas las dependencias municipales de la zona. También tiene que ver con el Wi-Fi en los espacios públicos que estamos incorporando, la posibilidad de que las escuelas primarias tengan aulas digitales móviles, el 0800 que nos permite o que le permite al vecino conectarse rápidamente y tener la solución del problema vía el llamado telefónico, el alerta tigre, que significa que cualquiera de los comerciantes de la zona mediante una simple inscripción pueda comunicar al sistema de protección ciudadana cualquier eventualidad en materia delictiva, muchas incorporaciones tecnológicas que permiten una gestión ágil, eficiente por parte del municipio.